... Quería agradecer al primer ministro Costa que podamos tener esta reunión en Lisboa. Para mí era muy importante, no solamente desde el punto de vista de lanzar un mensaje de compromiso ibérico con un país hermano, con un gobierno hermano, y sobre todo hacerlo después de… en el contexto de la primera gira europea del nuevo gobierno de España y de la presidencia del gobierno. Creo que él está liderando un proyecto progresista, modernizador y europeísta. Y eso es también lo que queremos para España, un proyecto progresista y un proyecto europeísta. También hemos hablado de cuestiones que tienen impacto europeo, pero que sobre todo tienen unas implicaciones en lo que representa la península ibérica y en las relaciones bilaterales entre Portugal y España. Y me estoy refiriendo a las interconexiones energéticas que ustedes conocen y que saben que va a haber una cumbre el próximo 27 de julio y nosotros estaremos en esa cumbre. Estaremos el 27 de julio en Lisboa para impulsar algo que creo que va en el interés común de ambos gobiernos y de ambos países. La misma visión que tenemos en relación con lo que tiene que ser el futuro de la unión económica y monetaria, no solamente la culminación de la unión bancaria, sino algo que defendimos ambos en el Consejo Europeo y es el de construir ese pilar fiscal, un pilar fiscal que nos permita hacer frente a crisis asimétricas, a crisis de determinados países que formen parte de la unión monetaria.